Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos el primer tutorial sobre el diario Bullet, para que para todos aquellos que no lo sepáis, es el libro que he escrito y que se ha publicado hace poquito. Os dejaré arriba en tarjetas y abajo en la cajita de información los enlaces para, pues eso sí, queréis comprarlo. Y también el enlace al vídeo que hice para anunciaros el proyecto, ya que ahí hay un sorteo abierto, que se cerrará el día 17, donde podréis conseguir uno de los libros. Como ya sabréis, en el pack viene el libro, la guía y una libreta de la marca Imborrable. Hay cuatro modelos diferentes, así que podéis escoger el que más os guste. Pero bueno, en estos vídeos voy a ir explicando os truquitos o rutinas o consejos, que van a ir como un poco complementando la guía o son cosas que explico aquí y que las amplío. Y hoy vamos a empezar con uno que me patecía mucho grabar, que es la rutina o el paso a paso para empezar nuestro diario. Bien, en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre la rutina o los pasos que sigo para comenzar un diario nuevo. Pasando por la reflexión, una lista de las cosas que quiero incluir, para qué lo voy a usar, y ahora voy a comentaros esos cinco pasos. Lo primero que hago siempre antes de empezar cualquier libreta, cualquier diario, cualquier bullet journal, lo que hago siempre es pensar para qué lo voy a utilizar. Si hace tiempo que me seguís o bien habéis visto el vídeo de cómo quería organizarme el 2018, os lo dejo también arriba en las tarjetas. Este año me he planteado usar diferentes diarios porque a mí, personalmente, me gusta tenerlos separados. Tendré un diario para las memorias, un diario para la escritura, un diario para la universidad, otro para el personal y otro extra de colecciones. Entonces, como ya os digo, yo lo que hago siempre es sentarme y escribir un rato y pensar qué cosas quiero organizar, qué proyectos, qué ideas, el trabajo, las cosas de casa, qué son las cosas que tú quieres organizarte en tu diario. Haz una lista, suéltalo todo, escríbelo todo, pero sueños, objetivos, metas, cualquier cosa que te quieras proponer, cualquier cosa que quieras cumplir, apúntalo todo así todo a grosso modo en una lista. Una vez ya hemos hecho todo lo que sería este inventario mental, esta súper lista a grosso modo de todas las cosas que queremos organizar, proyectos que queremos cumplir, etcétera, os propongo que la observéis, la leáis y empecéis a ver qué son las cosas importantes que hay en ella. Que penséis y reflexionéis si queréis mantener solo un diario, si preferís separarlo en diferentes cosas, por ejemplo, uno para los estudios, otro para el trabajo o preferís, al contrario, tenerlo todo junto. Y entonces de esta lista empezaréis a ver y a discernir los diferentes objetivos, los diferentes proyectos, que este primer paso es lo que luego os ayudará para cuando tengamos que organizarlos en el tiempo. El siguiente paso sería crear una lista de las cosas que queréis incluir en vuestro diario, ya sean colecciones, organizaciones, habit trackers, cualquier cosa que os gustaría probar o incluir en vuestro diario, haceros una pequeña lista. Aparte de esto lo podéis complementar buscando por internet, en Pinterest, en Instagram, hay un montón, millones y millones de ideas, de organizaciones, colecciones, planes... Encontraréis un montón de ideas que os puedan inspirar, entonces a raíz de esa búsqueda y de ya las cosas que sabéis que queréis probar o queréis incluir en vuestro diario, os hacéis esa lista. Yo recomiendo que esa lista la organicéis un poco ya pensando como si fuera el índice del diario, en qué orden lo vais a presentar, si vais a poner colecciones al principio, colecciones al final, si queréis hacerlo de todo el año o de tres meses, seis meses, cómo lo vais a plantear, entonces os escribáis el índice con todas las cosas que queréis probar o incluir. Como habréis visto en vuestra búsqueda por internet, hay un montón de opciones, tanto de decoración como de organización. Es un método que a mí personalmente me encanta porque es 100% personalizable y que cada uno se lo adapta a su gusto. Por lo tanto, no os preocupéis si no sois súper artísticos o preferís un diario más minimalista porque todo se vale. Entonces yo quizás lo que os recomendaría ahora sería que pensaréis en qué momento vais a actualizar la libreta, cuándo le vais a dedicar ese ratito a crear vuestras organizaciones, a ir manteniendo la semana al día. Hay gente que lo utiliza a diario, que cada día se crea el display del día o de la semana. Gente que lo tiene preparado de antemano, como os digo, es totalmente personalizable, lo que mejor es funcione a vosotros y con vuestro horario. Bueno, yo personalmente prefiero a principios de mes prepararme las colecciones mensuales, que ya son aquellas colecciones que sé que voy a utilizar, como por ejemplo los favoritos, los happy thoughts, los objetivos. Y luego a lo largo del mes voy creando las semanas o colecciones extra a medida de lo que voy necesitando. Y nada más, en este momento ya tenemos claro lo que queremos, cómo lo vamos a plantear y toca sentarse, coger la libreta y a dibujar. Para aquellos a los que aún no sepan por dónde empezar bien bien, podéis empezar a hacer el índice, la leyenda, un future lock o registro futuro, que es una vista anual de todo el año donde puedes empezar a organizar eventos, cumpleaños, etc. Hay un montón de ideas, os dejaré más vídeos arriba en las tarjetas. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Dejadme abajo en comentarios sugerencias o tutoriales que queráis ver relacionados con el diario Bullet o el Bullet Journal o cualquier de estas cosas que sabéis que me encanta prepararlos o Plan With Me diferentes, decidme abajo qué queréis ver. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!